¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy a dieta, dietamales, dietacos, dietacoyos, hay que estar a dieta. Dietotas también. Dietotas. No, bueno, dietotas, dietortas. Dietortas. Sí, entonces, sí. Hay que aprovechar. Las dietas. Sí, sí. Esas dietas. Bueno, pues tú dinos, porque también nos ibas a traer un anuncio. Así es. Quisiera aprovechar este espacio que ustedes tan amablemente me ofrecen para poder comentarle a los maestros. Sí, Susi, después arreglamos cuentas. Comentarles a los maestros, informarles o recordarles, según sea el caso, de que ya apareció publicada la convocatoria para los cursos estatales de actualización de esta vigésima tercera etapa, Joey. Ah, eso es importantísimo. Pongan atención a estos datos. Es muy importante, maestros, porque las inscripciones serán en línea en la página cdf.gob.mx. Recordemos, maestros, que las inscripciones son en línea y lo más importante es que en esta ocasión, a nivel Distrito Federal, vamos a tener a cerca de 22.000 maestros tomando cursos. Una cantidad sorprendentemente histórica. Secundarias técnicas no puede quedarse atrás. Y por primera vez en su historia, Secundarias Técnicas va a ofertar casi 100 cursos divididos en tres periodos, Joey. Por lo tanto, vamos a tener 11 temáticas diferentes que vamos a abordar. Temas relacionados con español, como va a ser literacidad, con la enseñanza de la historia, de matemáticas. Y por primera vez vamos a dar un curso para maestros de inglés, Ex-Professor. Todos estos cursos, obviamente, están avalados en el Catálogo Nacional de Formación Continua y por la Dirección de Actualización y Centros de Maestros, que es el organismo que coordina todos estos trabajos, Joey. Pero es muy importante, maestros, que no dejen pasar el tiempo. Que se inscriban a la brevedad posible, porque el 17 de febrero se inician las inscripciones. Pero se abren los cursos y se saturan de inmediato. Sí, sí, hay que estar al pendiente. El mismo día, dice Susi y Argueta, pero yo digo que es a la mera hora también. Sí, sí, a las 6, 7 de la mañana estarnos inscribiendo. Sí. Vamos a atender grupos en diferentes escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal, en turnos matutinos, despertinos y hasta sabatinos. Entonces, tenemos una gama enorme para atender a todos los compañeros maestros de educación básica, preescolar, primaria, secundarias generales, técnicas, telesecundaria, que quieran participar en estos cursos, Joey. Quise aprovechar este espacio para que los maestros estén conscientes. Esperamos que la próxima semana llegue a sus escuelas la programación exclusiva de secundarias técnicas, para que estemos a la vanguardia en estas actividades también. Entonces, se cierran las inscripciones, se cierran, comienzan el 17 de febrero. Para el primer periodo, recuerden maestros que son tres periodos y por lo tanto deberán tomar tres cursos en este ciclo escolar. Así que, pues bueno, estén al pendiente, www.cepdf.gov.mx, estén al pendiente. Me imagino va a salir en donde dice convocatorias. Así es. Así que, ahí busquen los cursos de actualización y también lugares cercanos a su lugar de donde vayan a tomarlo, de trabajo o de casa, no lo sé, pero estén al pendiente de esta información. De hecho, Joey, en los cursos intersemanales lo más recomendable es cercano a tu trabajo, porque están muy pegados al fin del turno matutino, inicio del vespertino. Entonces, es recomendable que sea cercano a tu trabajo para que te puedas desplazar y también vamos a ofrecer modalidades de lunes a viernes, de lunes a jueves, lunes, miércoles, viernes, martes, jueves. Tienen buen horario para escoger y, pues bueno, no desaprovechen esta oportunidad. Y ya para las siguientes etapas, me imagino ya los mismos profesores les van a ir dando los demás datos. Seguirá apareciendo, en la convocatoria ya están, Joey, las fechas de inscripción y todo lo demás. Pero sí es importante ahorita, que nos quedan 17 días, estar al pendiente. De estos cursos que ya son importantes y necesarios también para nuestra formación. Así es, nuestra formación continua. Continua, exactamente. Y pues, si no hay otra cosa, Joey. Ya pongo mi cara de sufrimiento. No se preocupe, se recuerda que las matemáticas hay que disfrutarlas. Entonces, pues vamos a iniciar, Joey. Quise dar un pequeño brinquito en la secuencia que llevábamos, por unas peticiones y sugerencias que me hicieron algunos compañeros maestros, de trabajar algo que nosotros, como usuarios de las matemáticas, casi no manejamos, casi no comprendemos. Que es la famosa jerarquía de las operaciones. ¿Con qué se come? Y me dice Susy, pues sucede que también en las operaciones básicas hay un orden. Claro. Y si no se respeta ese orden. Se todo un desorden. Así es, y no es ordenado, que eso es lo peor. Sí. Entonces, es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y bueno, vamos a estar trabajando una pequeña presentación PowerPoint y vamos a estar brincando entre la presentación y lo que nosotros hacemos. ¿Te parece, Joey? Sí, perfecto. Entonces, Susy, si eres tan amable de ponernos nuestra presentación. Ya está, muy bien. Maestros, veamos. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Si nosotros recordamos, tenemos cuatro operaciones básicas. ¿No es así, Joey? Sí, sí, es suma, resta, multiplicación y división. Recordando que la suma es adición, la resta es sustracción, después la multiplicación y la división. Son nuestras cuatro operaciones básicas que ustedes están viendo ahí en su pantallita. Ponemos ahí un ejemplo, en la siguiente, en donde aparece una operación, Joey. Y en esa operación se van a observar diferentes signos operacionales. Sí, sí. Incluyendo por ahí un signo de agrupación muy famoso, que son los paréntesis. Entonces, nada más es para que veamos que las operaciones se pueden escribir de diversas maneras. Y según como estén escritas, será el resultado que nos tenga que dar. Aquí sí, aquí no, aquí no aplica el orden de los factores no altos del producto. Aquí sí debe haber un orden. Un orden. Aquí sí debemos tener mucho cuidado. Porque también es por eso que luego dicen, ay maestro, pues que yo lo hice, me da el resultado distinto. No, maestro, pero es que primero que no va esto. Así es. Entonces, sí, niños, aquí sí es ordenadamente. Porque el resultado no va a ser el mismo. Si lo hacen distinto y va a estar mal y nos vamos a quejar. Aprovechando un poquito el espacio que tú estás teniendo de cocina en esta serie de DGSTV, yo les decía a mis alumnos, para preparar un pastel hay que llevar un orden. También. Porque si no lo haces en orden, no sale. Y les voy a dar el ejemplo más básico. Hasta el agua del limón. Así es. Sí, o sea, ponen el agua y se les debe de poner primero el azúcar, revolverlo. Así es. Y ya después el limón, porque se pones primero los limones y luego el azúcar. Pero vale, ¿por qué es el micro? Porque, Joel. Porque, pues sí, se tiene que disolver primero. En el micro, ahora sí, Susi, micro. Susi, micro. Bueno, ok, les estaba diciendo que el limón, por el tamaño de las moléculas, satura el agua, que es el medio donde se está disolviendo. Entonces, se disuelve el azúcar y prácticamente se pierde en el agua y después va el limón, porque si no, el limón impide que se disuelva el azúcar. Bueno, eso me explicaron alguna vez en Química hace muchos años. Allá en el Paleozoico Superior. Ay, grosero. No, no, sí, fíjate. Es cierto, Susi. Entonces, también eso es lo que pasa aquí, tenemos que tener un orden, porque si no, el resultado no va a ser el correcto. Así es. Bueno, oye, a ver, yo estoy llegando a distintos resultados, aunque haga bien las operaciones, pero lo correcto, lo incorrecto. Lo va a dar la jerarquía. La jerarquía, ah, ok, ok. Entonces, hoy vamos a trabajar algunas estrategias para tratar de comprender esa famosa jerarquía. Ok. Y para esto, si Susi nos ayuda, por favor, vamos a presentar esa famosa jerarquía de las operaciones. Bien. ¿Qué sucede cuando yo, en una expresión matemática, encuentro varias operaciones al mismo tiempo? Pues, simple y sencillamente lo que hace el alumno es resolverla según cómo se lee. ¿De dónde a dónde leemos normalmente, yo? De izquierda a derecha. Pues, cuando resolvemos una operación matemática, los alumnos la resuelven de la misma manera, sin importar el orden, sin importar la jerarquía, resuelven de izquierda a derecha. Y resulta que no, yo, en una expresión matemática o de gran desilusión. Primero, lo primero. Y lo de mayor importancia, maestros, queridos estudiantes, es las potencias y las raíces. Si en una expresión matemática encuentras potencias y raíces, Joey, es lo primero que se tiene que resolver. Siempre. No sé si me explico. En segundo lugar, vamos a resolver multiplicaciones y divisiones, en el orden en el que vayan apareciendo. Ok. Y por último, las adiciones y las sustracciones, las sumas y restas. Es decir, de lo más difícil a lo más fácil. Así es. Esa va a ser la jerarquía. En unos momentos vamos a ver algunos ejemplos de esas jerarquías. Pero, como en toda regla, existe la excepción. ¿Y qué es lo que va a ser la excepción en esta regla, Joey? Pues, lo siguiente, Susy, por favor. Los famosos signos de agrupación. Paréntesis, corchetes y llaves. Si en una expresión matemática aparecen algunos de estos signos de agrupación, perdón, entonces será lo primero que se tenga que resolver. Todas las operaciones que hay adentro de un paréntesis son las primeras que se resuelven, aun cuando se rompa la jerarquía de las operaciones. ¿Estamos de acuerdo, Joey? Sí. Entonces, la mamá de los pollitos son los signos de agrupación. Y eso es lo que nos tenemos que fijar en peras con peras, manzanas con manzanas. Así es. Entonces, tenemos que respetar muchísimo esa jerarquía y sobre todo los signos agrupacionales, que es un tema que se ve en matemáticas desde primer grado y que es un tema fundamental en el manejo de las ecuaciones. Y que los niños adolecen mucho de esto, desde secundaria hasta universidad. Entonces, por ahí mucha gente estudia una carrera porque no le gustan las matemáticas. Que le traigan por ahí un doctor a alguien, ¿verdad, Mirel? Pero igual sirven hasta para escribir. Cuando escribimos un párrafo, cuando escribimos acerca de un tema, también sirve para hacer una agrupación de palabras, de términos. Que estamos dentro del mismo, un tema distinto del tema que estamos hablando y lo agrupamos. Es decir, cuando redactamos un documento, también se ocupan los paréntesis para hacer referencia de lo que estamos hablando. Para dar una idea, para hacer una cita, para muchas otras cosas. Exacto, eso es lo que Joey quiso decir. Y además, depende del estilo del escritor, algunos usan el paréntesis, otros el corchete, para hacer esas anotaciones. Y por ahí en ocasiones le ponen nota del traductor, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con matemática. Sigamos, por favor. Vamos a ver un ejemplo. ¿Te acuerdas, Joey, cuando empezó esta serie? Ajá. Tú me pedías algunos jueguitos de que la señora se cayó y ta, 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 ta. Hoy vamos a hacer uno que es clásico o fue clásico durante muchos años. El de adivinar un número. Y aquí, pues, este, los compañeros maestros, los que están detrás de la pantalla, pues, espero crean que estamos haciendo esto sin truco. Porque yo te voy a ir pidiendo datos y te voy a adivinar el número en el que pensaste. Pero voy a poner otro número, a ver si es cierto. Así es. Entonces, tengo dos fieles testigos de que esto no está arreglado. Es la primera vez que conozco a Joey. Nunca habíamos tratado. No, no, nunca. Sí, maestro, mucho gusto. Maestra, muchísimo gusto en conocerla. Muy bien. Esto ahorita explicamos en qué consiste y cómo se hace. Pero el truco aquí, o más bien el chiste, es adivinar el número en que pensaste. Y ustedes también desde allá, compañeros, piensen y traten de hacer lo mismo que Joey. No va a poder haber esa interacción para poderles adivinar el número, pero se van a dar cuenta que sí sale. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar. Veamos. Si avanzamos, Susy, por favor, piensa un número, Joey. El que quieras. Y no me lo enseñes. A ver. No veas a la cámara. No, no volteo hacia la cámara. Es que van a hacer. Ah, van a hacer una toma para que vean. Una toma para que vean el número. Ahí, ahí se ve. Ahí está ya. Tú no veas a la cámara. Yo no veo a la cámara, no se preocupen. Muy bien, como con los magos, ¿verdad? Sí, ok. ¿Ya? Ya. Muy bien. Ahora, Joey, a ese número, súmale tres. Ajá. Muy bien. ¿Listo, Joey? Espera. No te preocupes, Susy, soy muy honesto. Listo. Listo. Siguiente paso. Ese resultado, multiplícalo por cuatro. No, es que sí, lo deben de anotar. Bueno, porque llega un momento en que sí se pierde. Ok. Sí, ya alguien tuvo que haberse las enseñado. Ok. Ahora, el resultado, divídelo entre dos. Ahí está. Ok. Ahora, por favor, a ese resultado, réstale el número que pensaste. Ok, ahí está. ¿Ya? Ajá. Ah, espera, 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 espera. Es que sabes que estoy haciendo el del ejemplo. No, se vale, Joey. Y si no salen, hay que tocarles para que salgan. Joey está haciendo trampa. Es que estaba, no, es que le estaba pensando en el que hicimos, en el ejemplo que hicimos. Joey, no digas que ya practicamos. Ok, ¿seguimos? No, maestro, yo a usted lo conozco apenas desde ahorita. Réstale cuatro a ese resultado, por favor, Joey. ¿Listo? Ajá. ¿Qué número resultó, Joey? Ocho. Ocho. Muy bien, el número que pensaste fue seis. ¿Cierto? Magazo, magazo. Sí, dio ese. Ahí está. Hechicería, producto de la imaginación, nos pusimos de acuerdo. Fíjense, fíjense. Pues, para que vean que no nos pusimos de acuerdo, tenemos otro ejemplo con un procedimiento totalmente diferente. ¿De acuerdo? En esta ocasión, a mí me gustaría que Joey solamente mostrara el número que piensa, lo vaya haciendo mientras vamos dando las indicaciones, para ir abreviando un poquito de tiempos. ¿Les parece? Ok. Muy bien, entonces, el siguiente, por favor, Susy, siguiente ejemplo. Nuevamente, Joey, piensa un número, escríbelo y muéstralo a la cámara sin que yo lo vea. Aquí, maestros, ustedes pueden utilizar números positivos, números negativos, inclusive pueden utilizar números decimales. Entonces, el problemita con los números decimales es, a veces, el manejo de los alumnos con estos números, con este tipo de números, pero con esta actividad, maestros, si sus alumnos no ocupan una tarjetita para hacer las operaciones, estamos desarrollando la competencia, más bien la habilidad del cálculo mental. ¿Ya estamos, Joey? Ya estamos. Perfecto, ahora, por favor, a ese número, súmale uno. Ajá. Ok, qué difícil, ¿verdad? Multiplica el resultado por seis. Sí. No, no, vamos a seguirnos, mire. No, 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 vamos a seguirnos. Ahora, divide ese resultado entre tres. Ajá. Ahora, por favor, restale. No, espérame, 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 ya, es que no soy tan buena para las matemáticas, bueno, para hacer las operaciones fáciles. Ya habías dicho, ya. Rápido, para hacer las operaciones rápido. Ok. Ahora, a ese resultado, restale el número que pensaste, pero que sea el que pensaste, Joey. Que sea, sí, sí. No hagas trampa, Joey. Ajá. Ahora, a ese resultado, súmale ocho. Sí. ¿Qué número resultó? Quince. Por lo tanto, el número que pensaste fue cinco. Ahí están las operaciones que Joey realizó, todo lo que estuvo manejando, todo lo que estuvo haciendo, y parecería cuestión de que soy adivino. No, por eso el programa se llama Matemágicas, porque es hacer magia con las matemáticas, y esto no es otra cosa, maestros, y ustedes lo saben muy bien, que aplicar las ecuaciones. Ahí es donde está el truco, ¿verdad, Joey? Sí. Sí. Nosotros hace ratito estuvimos enseñando un poquito Joey y yo, para que no hubiera, sobre todo, errores. Pero vean, esto es importante lo que decíamos al principio, la receta, el orden que debemos de tener, porque si, por ejemplo, en este último ejercicio me hubieras puesto, yo pensé el cinco, me hubieras puesto, primero me hubieras dicho, a ver, cinco entre tres, y no cinco más uno, luego por seis, luego entre tres, ahí ya el resultado cambia. Totalmente. Completamente. Así es Joey. Entonces, también en un momentito estaremos hablando un poquito de cómo le hicimos, para encontrar esto, porque el chiste no es darles la recetita, sino decirles cómo sacarlo y decirles dónde está el truco. Sí. ¿De acuerdo? Porque si hay un pequeño truquito que nos permite llegar a esto, y sobre todo sería muy interesante que los niños plantearan estos problemitas, que ellos los inventaran, por así llamarlo. Y se van a divertir mucho. Miren, yo ahorita también, de los que lo estaba viendo, dije, ah, es que sí, y ya cuando vimos esto que, bueno, estábamos, estamos platicando, sí hay esa lógica y esa diversión. Así es. Sí, esa diversión. Hacer divertidas las matemáticas. Sí. Ahorita también vamos a trabajar con esto, pero para esto, ahorita sí le va a tocar a Joey sufrir. Sí, uh, ¿por qué le va a tocar sufrir a Joey? Vamos a hablar un poquito de un libro bellísimo. Los matemáticos nos quejamos de que no hay literatura matemática, Joey, y sin embargo hay unos libros tan bellos, con unas historias tan bonitas, que uno de los primeros que les voy a recomendar a los maestros, a los papás, a los niños, es El hombre que calculaba. Es el libro, el autor es Malba Taján, y Malba Taján, ahí está escrito, y nos cuenta la historia, Joey, de un hombre que se pasaba la vida calculando, estimando resultados. Él era capaz de estimar cuántas palabras decía por minuto y a partir de eso decir que si había sostenido una conversación de 5, 10, 15 minutos, cuántas palabras había utilizado, cuánto tiempo había desperdiciado y que podía haber ocupado en otra cosa. Era capaz de calcular o estimar el número de hojas de un árbol, el número de aves en una parvada, y cuando llega a una ciudad lo comienzan a utilizar como un gran calculista, pero sobre todo para resolver problemas que parecían que no tendrían nunca una solución. Entonces, yo les recomiendo el libro, maestros, es un libro que cuenta una historia tan bonita y presenta unos problemas, Joey, preciosos, créemelo. ¿Lo has leído alguna vez? Lo he escuchado, no he tenido la oportunidad de leerlo, sin varios compañeros, sin varios maestros, sí me lo han recomendado, y esto, bueno, es una recomendación más que si ya me estaban así la tentación de… Porque, te voy a decir una cosa también que pasa algo, un mito a lo mejor con los matemáticos, que decimos, el hombre que calculaba que dices que está pensando, te está poniendo atención a lo que estamos hablando, pero a la vez está contando las palabras, él sí puede usar, hacer dos cosas, pensar dos cosas al mismo tiempo. Y a veces hasta tres. Y con toda claridad, sí, es algo que no cualquiera lo puede hacer. Así es. Entonces, este es uno de los libros que les recomendamos. Voy a aprovechar para recomendar otros dos libros. Uno se llama El Diablo de los Números. Sí, ese sí lo he leído. Está muy bonito. Y otro, El Asesinato del Profesor de Matemáticas. Ese no. Ese es una novela policíaca. Dice Mirel, es un sueño de muchos. Y es una novela policíaca tan bonita, que solamente les puedo decir que tres niños estaban por reprobar matemáticas en su escuela. El maestro les da una oportunidad para acreditar, lo cita un día a una hora para entregarles un problema final. Y resulta que llega herido de muerte a esa cita. Y les dice, yo ya sabía quién me iba a matar. El problema, su solución, les va a decir quién me asesinó. Allí es el profesor y los niños investigan, pero tienen hasta las seis de la tarde de ese día, porque a esa hora el asesino puede escapar del país. El final es inesperado. El asesino es quien menos se puede esperar. Leanlo. Es un libro de bolsillo, muy pocas páginas. A ver, ¿cuál fue? ¿Quién asesinó al maestro? El asesinato del profesor de matemáticas. Pues porque es el culpable de que… Todos los problemas. No, pero además, por su culpa, el libro de matemáticas se suicidó. Sí, sí, claro, sí. Estaba lleno de problemas. Y también por eso se suicidó el cuaderno de tareas de matemáticas. ¿Por tantos problemas? No, porque llevaba una vida muy vacía. ¡Ah! ¡Pernudita! Bueno, entonces dentro de las lecturas o de las historias que cuenta Malba Taján, el hombre que calculaba tiene por nombre Berenice Samir. Berenice Samir llega a una hostería llamada el Ánade de Oro. Ajá. Y ahí se encuentra con una situación curiosa. Encuentra una historia de cuatro cuatros. Ok. Que plantea un problema y el problema dice así. Empleando solamente cuatro números cuatro y las operaciones básicas, adición, sustracción, multiplicación, encontrar como resultados de esas operaciones los números del cero al diez. Las operaciones se pueden repetir. Y no necesariamente tienen que estar las cuatro en la solución. Puede ser una, puede ser dos, pueden ser las cuatro, puede ser una sola operación repetida tres o cuatro veces. Entonces, eso es lo importante y lo bonito de esto, John. Entonces, ¿qué te parece si te invitamos a pasar al pizarrón para que comiences a encontrar algunos resultados de lo que acabamos de plantear? ¿Te parece? Ok. Entonces, ya el público pide a gritos, a Joey la aclama. Adelante, Joey. Este, ¿puedo preguntarle algo fuera de voz? Híjoles. Ok. Este, pues es que ustedes saben que Joey me está tratando de convencer por un, este, delicioso desayuno para que le pase los resultados que no encontró. Un mini pastel de sushi. Entonces, este, vamos a ver si se alcanza a observar bien esto, sobre todo por la, la, la imagen, el brillo. Mientras tanto, Susy nos va leyendo el chat, por favor. Sí, claro, en lo que nos acomodamos aquí para que la cámara haga todas las tomas necesarias. Fíjate que quiero felicitar a la técnica 56 porque ha estado muy, muy pendiente de la transmisión. Dice, es muy importante este tipo de ejercicios para agilizar la mente, ya que hay alumnos que son más prácticos que teóricos. ¿Qué tal? Así es, muchos alumnos son más kinestésicos que visuales. A veces son más auditivos. Nuestros alumnos, nuestros alumnos y necesitamos buscar estrategias que vayan siendo inclusivas, perdón la palabra, inclusive al momento de realizar un examen, al momento de plantear una actividad. Normalmente, los maestros nos preocupamos por un solo tipo de aprendizaje de los niños, memorístico y mecanicista en el caso de matemáticas, cuando el enfoque es totalmente diferente y dentro de esa evaluación nosotros tenemos que incluir a los niños visuales, auditivos, kinestésicos, etcétera, etcétera. Muchas veces el niño, lo hemos visto cuando aplicamos un examen, tiene que estar leyendo en voz alta las indicaciones del examen y no es porque quiera estar copiando, sino porque necesita escuchar la indicación. Son auditivos, entonces tenemos que ir buscando los estilos de aprendizaje de los niños e ir adecuando las actividades y las evaluaciones a partir de esas inteligencias que puede tener el niño. Según Howard Gardner, si mal no recuerdo, que es el autor de las teorías de las inteligencias múltiples. Entonces, ahorita Joey nos está mostrando algunos resultados a los que llegó. Curiosamente, Joey está haciendo uso de algunos signos de agrupación, como es el caso del paréntesis. Ahorita vamos a revisar si sus resultados cumplen con lo que está planteando Joey o si hay necesidad de agregar un paréntesis o se respetó la jerarquía de las operaciones. No sé si tengamos más chat, Susy. No, pero déjame saludar a las escuelas que están conectadas, las 56. Muchas gracias. Bueno, pues sobre todo comprendemos que hoy es día de consejo, que los maestros están más preocupados por el trabajo colaborativo, porque fue el tema de esta sesión. Reprobación y deserción escolar. Y bueno, ayer tuvimos la oportunidad de trabajar con los alumnos de las sociedades de alumnos, valga la redundancia, con los maestros acompañantes. Y planteamos la actividad del Tangram con alguna pequeña variante Susy y muchos maestros quisieron llevársela para plantearlo hoy como una actividad de trabajo colaborativo. Que sigan viendo de GSTV, ayer hice comerciales, porque pocos conocían el programa de GSTV, TV Aprendiendo. Entonces, sí, ya se tardó Joey, pero necesita los de los pies porque no alcanzan. Por ahí posté una imagen en Facebook divina, donde está una niñita haciendo la tarea de matemáticas y contando con los deditos de los pies. Le faltaban dedos. Entonces, hasta ahí fue donde Joey pudo llegar. ¿Les parece si revisamos las operaciones que hizo Joey, vemos dónde están bien aplicados los signos operacionales? Sí, Joey no trae micrófono. Ok, los números azules son los que me faltaron llegar a ese resultado. De ahí afuera llegué al 1, al 3, al 5 y al 8. Muy bien. Y del 8, Joey encontró dos maneras diferentes de llegar al resultado. Y del número 3 también encontró dos maneras diferentes. Joey, aquí no olvides la jerarquía de las operaciones. ¿Qué va primero y qué va después? Porque de ahí vamos a ver qué errores pudimos cometer y qué soluciones no son las correctas. Y curiosamente ese planteamiento me va a dar otro resultado totalmente diferente. ¿Te parece? Entonces, creo que voy a tener que pasarme por atrás para no ser grosero. Muy bien. Entonces, vamos a empezar, maestros. Y comenzaremos con el 44. Otro que le faltó, pero con el número 6. Le faltó a Joey también el número 0, Joey. Porque dijimos que era del 0 al 10. Así que tache para empezar con nuestra alumna. Punto menos. Se queda usted sin recreo. ¿De acuerdo? Sí, no, no, no. Vamos a empezar con este primero. Lástima. Ya me castigué también yo. Tenemos esta operación. En este caso, habíamos dicho que primero eran potencias y raíces. En ninguna de estas tenemos. Por lo tanto, pasamos a la siguiente operación. Que son divisiones y multiplicaciones. Aquí, yo alcanzo a ver que Joey no hace la división en primer lugar. El motivo es muy simple y está correcto lo que hiciste, Joey. Como hay una operación arriba de la línea de división, se tiene que resolver primero esta. Y muchos han de decir, ¿y cómo llegó a esos resultados? Muy simple. Tengo, ¿cuántos números 4, Joey? Y tengo, en este caso, ¿cuántas operaciones diferentes? Dos. Dos. Adición. Y división. Bueno, hacemos la operación. Cuatro más cuatro. Ocho. Ocho entre cuatro. A dos. A dos. Más cuatro. Seis. 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 Se me hace que Mirela es la que va a tener que pasar también a resolver algunos. ¿Cómo que? Los que me faltan. Así es como se resuelve, maestros. Cuatro cuatros y operaciones básicas. Vamos a ver el siguiente. Joey en el siguiente usó un paréntesis. Y dijo, cuatro por cuatro. Dieciséis. Dieciséis. Menos cuatro. Doce. Doce. Entre cuatro. Tres. A tres. Sí y no, Susi. Ajá. Yo también te digo aquí, Joey. ¿Por qué sucede que por jerarquía de las operaciones, primero debo hacer multiplicaciones y divisiones? Y aquí hay una división, Joey. Sería cuatro por cuatro. Dieciséis. No. Luego sería esta operación. Cuatro entre cuatro. A uno. Dieciséis. Menos uno. Quince. ¿Cómo hacerle para que tu resultado sea correcto? Muevo el paréntesis. Y lo vamos a colocar después del cuatro. Ahora sí. Primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis, Joey. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Por jerarquía de las operaciones. Primero va la multiplicación. Después sería la resta. Dieciséis. Menos cuatro. Doce. Y ahora sí, ya resolví lo que estaba dentro del paréntesis. Y por último, divido. Esa es la importancia de la jerarquía de las operaciones, maestros. Jóvenes alumnos. No se vale. No se vale cambiar el orden. ¿Sí queda claro? Muy bien. Por lo tanto, en este caso, en el segundo ejemplo, en el tercero. También. También sería algo parecido. Porque si no, este número, ¿cuánto sería, Joey? Sería cuatro por cuatro, dieciséis. Este, cuatro entre cuatro, uno. Dieciséis más uno, diecisiete. Sería diecisiete. Entonces, muevo mi paréntesis. Para que entonces sí me dé cinco. Cuatro por cuatro, dieciséis. Más cuatro. Veinte. Entre cuatro a cinco. ¿De acuerdo, Joey? Sí. Sí. Aquí vamos a ver qué hacemos. Siguiendo jerarquía de las operaciones. Cuatro entre cuatro. Uno. Uno. ¿Por cuatro? Cuatro. Cuatro. Entre cuatro. Uno. A uno. Perfectamente. Vean que aquí sí se respetó. No hay paréntesis. Y además alguien podría decir, oye, pero ¿en qué orden lo resuelvo si todos son del mismo nivel? No necesariamente que sean primero divisiones, sino si encuentro varias operaciones del mismo nivel, entonces ahora sí voy de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? ¿Vamos quedando claros, Joey? Sí. Eso no me lo contaron cuando era chiquita. Pues a lo mejor sí se lo contaron, maestra, pero no recuerda usted. Ah, tan bello que es el cálculo integral, diferencial, infinitesimal. No, no, no. Nos vamos a extraordinario, Miri. Ok. Vamos a ver jerarquía de las operaciones aquí, Joey. Ok. ¿Qué resolveríamos primero ahí? El primer paréntesis. ¿En este? Ah, no, en este, en este, bueno, son las adiciones. Cuatro más cuatro más cuatro. Primero la división por jerarquía de operaciones. Ok. Sería cuatro entre cuatro. Cuatro entre cuatro. Uno. Más cuatro más cuatro es nueve. Este me da uno de los que no encontraste. Para que te dé tres, ¿qué tengo que agregarle? Agruparlos. Agruparlos con un paréntesis. Paréntesis. ¿De acuerdo? Y aquí voy a poner el mismo, pero con resultado diferente. Diferente. Que es el que calculamos hace un momento. ¿De acuerdo, Joey? Entonces, vean cómo dos expresiones matemáticas prácticamente idénticas, me dan dos resultados totalmente diferentes, por un simple motivo. El uso de los paréntesis. Y si, por ejemplo, si pusiéramos los paréntesis donde dice… Perdón, estoy atrás de cámara, perdón. Si yo pusiera los paréntesis donde dice en la división de cuatro entre cuatro, también seguiría siendo nueve. Si pusiera yo paréntesis aquí, sí seguiría siendo nueve, pero no hay necesidad de ponerlos. No, bueno, porque ya sabemos la jerarquía de los símbolos, bueno, de las operaciones. Mirel dijo perfectamente las palabras y eso que decía que sufre con las matemáticas. Por la jerarquía de las operaciones no es necesario poner paréntesis. Por lo tanto, aquí hace rato que estaba el paréntesis, recuerdan, no había necesidad de ponerlo, porque por jerarquía tendría que ser primero la multiplicación. De acuerdo, vamos con este. Aquí Joé usó muy bien signos de agrupación y dijo cuatro más cuatro, resuelve esta operación que me va a dar. Ocho. Ocho. Por cuatro. Treinta y dos. Treinta y dos entre cuatro. A ocho. A ocho. Perfectamente. Palomita. Ahora, aquí vamos a ver y a recordar lo que acaba de decir Mirel, se necesitarán paréntesis para llegar a este resultado. Veamos. Por jerarquía, cuatro por cuatro. Dieciséis. Dieciséis menos cuatro. Este, doce. Doce menos cuatro. Ocho. Ocho. No hay necesidad de paréntesis. De acuerdo. Maestros, espero que esto vaya quedando claro. De cualquier manera, espero comentarios a través del chat, comentarios a través de YouTube cuando se suba el video a esa página o donde sea posible comunicarnos para estar escuchando sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias y saber qué tan bien o qué tan mal vamos. Yo ya ahorita la veo con carita de angustia, de si me están quedando claras algunas cosas, pero otras no. Susi, ¿cómo andamos de tiempo, amiga? ¿Nos quedan cuarenta y cinco minutos? Llevamos cuarenta y cinco minutos. Es que me dice cuarenta y cinco minutos. No sé si nos quedan cuarenta y cinco minutos. A ver, Joel. Tú, de veras, esto es comprameditación, alevosía y ventaja. ¿Verdad? Sí. ¿Nos quieres hacer sufrir cuarenta y cinco minutos más? Claro que sí. Y más, si se puede. Definitivamente. Muy bien. Nos quedan cerca de quince minutos. Podemos hacer algunas otras, encontrar algunos otros resultados que Joey no pudo encontrar. ¿Por qué no le diste tiempo? Sí, no hubo el tiempo suficiente. Pero vamos a intentar encontrar algunos de los que están ahí. ¿Les parece? Entonces, voy a dejar los que están en color azul para que podamos encontrarlos. Ya encontramos el nueve y nos falta el dos, el cuatro, el cero, el seis y el siete. El siete es el más complicado de todos. No, no, cuatro, no, tienes que, cuatro números, cuatro, los tienes que usar forzosamente, Susi. Sí, lo que acaba de decir. O sea. Lo que acaba de decir, Joey es muy importante. Forzosamente cuatro números cuatro. Ahí te va el dos, Joey. A ver. Muy sencillo. ¿Cierto o no? Eso es trampa. ¿Por qué es trampa, Susi? Porque traes acordeón. A mí que me esculquen. El acordeón está aquí. Eso lo vimos a la clase de Cáceres. Sí, definitivamente. Cierto, lo vimos la clase pasada. Sí. La clase pasada fue Cáceres. Así es, cuatro entre cuatro a uno, cuatro entre cuatro a uno, uno más uno, dos. El cero, que ese a yo se le barrió, cuatro más cuatro menos cuatro menos cuatro, pero también puede ser este mismo, pero con otra operación. Con la sustracción. Con la sustracción. Cuatro entre cuatro menos cuatro, cuatro entre cuatro, también me va a dar cero. ¿De acuerdo? Nos falta el cuatro. Pues la misma más cuatro. La misma más cuatro. Cuatro más cuatro menos cuatro menos cuatro más cuatro. No, es que usaste cinco cuatros. Ah, nada, puedo usar cuatro. Nada más podemos usar cuatro cuatros. A ver, mire, 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 tienes que respetar las reglas. Sí, cuatro, cuatro. ¿Por qué crees que estaba con mi cara de espanto? Cuatro. Eso te pasa por no estudiar, Joey. Sí. Más cuatro entre cuatro. Cuatro más cuatro más cuatro. Doce. Entre cuatro. Es tres. Ah, no, perdón, eso fue tres, ¿verdad? Es tres. No, perdón, me falso. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó con el maestro? Por favor, ubícate. Déjeme acordar cómo es el del cuatro. A ver, pasemos otra cosa. Vamos con el más complicado, el del siete. Uy. Ese estaba bien sencillo. ¿Qué te parece, Joey? Trampa. ¿Por qué? Porque es cuatro, no cuarenta y cuatro. Son cuatro cuatros. Son cuatro cuatros, Joey. Nada más dijo que tenía que ser a fuerza. No, no, nunca dijo. Solitos. O separados. Ahí está, ahí está. Ok. Trampa. ¿Por qué trampa? ¿Cuántos cuatros hay ahí, Joey? Cuatro, pero... Joey, nos vamos extraordinarios las tres. Sí. Entonces, nos faltan cuatro y el seis, ¿verdad? El seis. A ver, maestro, a ver si ya se acuerda. Susi, a estas alturas del partido, con la edad del paleozoico superior encima y además en viernes de fin de semana largo. Sí, no, 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 este, necesitamos, este... La venganza de los alumnos. La venganza de los alumnos. Vamos a recordar. Pues en lo que recuerdas, mi querido Joel, ¿qué te parece si Joey nos va platicando cuál ha sido su experiencia con este maestro tan exigente? Me parece muy bien. Pues fíjate, Susi, que bueno, a través de este programa me ha servido, sí, para tener otro punto de vista de las matemáticas. Total y completamente. Porque hay cosas que yo me las sabía, como lo dijo Joel, de memoria. Yo memorizaba hasta la tabla del nueve. Y ahora ya la estoy resolviendo de manera distinta. Sí, ya exactamente, con los dedos, contando los dedos, ya lo hago de manera distinta y más divertida. Las fracciones, no crean, ustedes dicen, ay, pero ya tiene dos, tres programas. Sí, pero aún así, a veces en las noches estoy pensando todavía en esos programas, porque digo, a ver, es que el espacio que ocupan es distinto. No es lo mismo un quinto, no es lo mismo un quinto que un cuarto. Entonces, yo ahorita ahí me pongo a estar pensando en esos problemas. Yo ahí me pongo a, inclusive a resolver, a tratar de resolver nuevos problemas para seguir con estos razonamientos sencillos. Creo que ya encontramos. Bueno, Joel, eso es lo que nos pasa a todos los alumnos, no importa la edad que tengamos. Bueno, a los adultos más que a los niños, ¿verdad? Sí. Pero creo que nuestro maestro ya tiene por ahí el resultado. A ver, vamos a ver el resultado. Sí, ya, es que sacaron la toma de un servidor porque saqué el libro, saqué el acordeón y encontré el resultado. Sacó la calculadora, que no será. Saqué la calculadora. Para encontrar el seis es cuatro más cuatro, ocho. Entre cuatro. A dos. Más cuatro. Seis. Seis. Bravo. Bravísimo. Y para encontrar el cuatro, hay que hacer uso de un número muy especial, el cero. ¿Por jerarquía de las operaciones que hacemos primero, Joel? La multiplicación, pero. Hay que resolver primero. El paréntesis. El paréntesis. Lo que está dentro, las agrupaciones. Así es. Las agrupaciones. Cuatro menos cuatro. Cero. Cero. Cero por cuatro. Cero. Cero más cuatro. Cuatro. Ahí está. Bravo. Bravísimo. Entonces, vean ustedes que de alguna manera el cero es muy útil y es uno de los números que más utilizamos de manera cotidiana y el que menos valor le damos. Entonces, este es un jueguito en donde se ve el uso de la jerarquía de las operaciones y también el uso de los signos de agrupación, como es el paréntesis. Entonces, creemos que si trabajamos este tipo de situaciones con los niños, es más práctico que estarles poniendo unos, nosotros le decimos chorizotes, de números con llaves, paréntesis, corchetes, que el niño no va a saber. Esto como una actividad de apertura puede funcionarnos más que todo lo demás que podamos manejar. Ajá. Entonces, es parte de lo que podemos hacer. ¿De acuerdo, Joé? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y pues mira, es un ejercicio que les va a gustar mucho a los niños. Mucho. Las veces que yo lo trabajé con alumnos, como es en grupo, los van encontrando y van pasando al pizarrón a escribirlos. Y ahí vamos corrigiendo los errores que van teniendo. Y créeme que la participación de los niños era muy activa. Yo espero que para los maestros esta sea una pequeña estrategia, una idea de cómo pueden trabajar jerarquía de las operaciones y signos de agrupación. Sí. Ajá. Entonces, Susi, ¿cómo andamos? Híjoles, ya se nos acabó el tiempo. Solamente nos va a dar tiempo, Joé, de explicar el truquito del problemita, de cómo fue que salió. Y eso es muy sencillo. Aquí le voy a pedir a nuestra amiga Susi que nos proyecte, por favor, el último ejemplo, por favor, Susi. No, el más arriba, el de los números. Más, 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 más. Ese. Ajá. Y comienza, aquí vamos a utilizar algo que nosotros conocemos como álgebra. El álgebra se puede utilizar muchísimo y en este juego es valiosísima. Entonces, comenzábamos diciendo, piensa un número. Yo, en álgebra, ¿cómo representamos un valor que no conocemos? X. Con una X. Entonces decíamos, piensa un número. X. Y luego decíamos. Súmale uno. Súmale uno. Y luego. A ese número, multiplícalo por seis. Multiplícalo por seis. Luego, divídelo entre tres. Luego, divídelo entre tres. Eh, réstale cinco. Réstale cinco. Súmale ocho. No, no, no. Réstale el número que pensaste. Réstale el número que pensaste. Ahora sí. Réstale el número que pensaste y súmale ocho. Y eso es una expresión algebraica. Y vas a ver que no. No, pero es que sí. Esto tiene un truquito. Me está remontando a mi hijo. Pero vas a ver que. Y aparte, ahí ahorita nos va a explicar por qué cuando le digo, a ver, X más uno, luego multiplícalo por seis. Si te fijas, primero está poniendo el seis donde lo va a multiplicar al principio y no después. Así es. Vamos a irnos rápido porque nos quedan dos minutitos. Ok. Voy a obviar algunos pasos. Sería seis por X. Seis X. Seis X. Entre tres. Dos X. Dos X. Seis por una. Seis. Entre tres. A dos. A dos. Menos X más ocho. El truco está aquí, maestros. En las X. Dos X menos una X. Una X. ¿Y quién fue X? El número que pensamos. Lo dejé solito. Lo saqué. Es trampa. Y ya estos nada más son complementarios. Dos más ocho. Diez. Por eso, cuando Joey me dijo, ¿qué número te dio como resultado? Quince. Quince. En este momento se convierte en una ecuación. ¿Qué número sumado con diez me da quince? Es el número que había pensado Joey. Que traigan a mi abogado, por favor. Sí. Yo después vamos a hacer los despejes. Después vamos a dejar a la X. Sí, sí. Después hacemos despejes y todo. Pero así se sacan estos jueguitos que los niños, por lo menos de mi época, cuando jugábamos ahí con los dinosaurios en el patio de la casa, no los decíamos. Piensa un número. Multiplícalo por tanto. Súmale tanto. Y divide. Ta, ta, ta. El resultado es tanto. Y adivinábamos el número que habían pensado. Porque era un mecanismo. O era una mecanización. Aquí está el cómo. Ustedes planteen la ecuación que quieran, maestros. Nada más que aquí el chiste es que siempre la división les dé dos. Seis entre tres a dos. Porque al quitarle el número va a quedar solito. Yo, creo que el tiempo se nos ha acabado. Yo he sobrevivido. Sí, sigo con mi cara de asombro siempre. Y, pues bueno, son nuestros trucos, Joel. Son trucos que nos enseñas, que aprendemos y que también se disfrutan. Y no me digan los que están del otro lado de cámaras que Miguel se quiere atravesar. También disfrutan. ¿Sí o no? Y, bueno, pues solamente para terminar, les voy a dejar tarea a los televidentes. Para la próxima, el próximo programa que es dentro de 15 días, vamos a trabajar estambre, popotes y palillos. Vamos a trabajar figuras geométricas en dos y en tres dimensiones. Dimensiones, ok. Entonces, si tienen eso, maestros, a la mano. Si no, consíganselo. Necesitamos un total de 12 popotes, cerca de 3 metros de estambre y unos 10, 20 palillos. Y vamos a hacer muchas cosas. Y vamos a tener alumnos para que vean cómo se trabaja con ellos. Ok. Joé. Perfecto. No, como siempre, Joel, para mí es un gusto, un placer. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Pues no se vayan porque… ¿Me paro? ¿Me voy para allá? ¿Sí? Ahí voy. Vamos a ver que… No sé qué nos quieren hacer. Pues que se vayan. ¿La foto? ¿A dónde volteamos? No se vayan porque ya llegó también Alberto Ábrego para este programa Ventanas de México. Un beso, nos vemos y nos escuchamos. Hasta pronto, maestros. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Ruelas secundarias técnicas por la superación del médico! ¡Médico, médico! Bueno, pues ¿qué tal matemáticas? Yo no sé, pero siempre...